No, es muy importante para nosotros haber ganado la cancha del Toro ayer, ya que este es el segundo partido que podemos ganar consecutivo. Y bueno, nos hacía falta, porque la verdad que no merecíamos estar así, y bueno, de a poco se van dando los resultados. Esto de que el Toro dejó de ser puntero, bueno, si suma San Martín al lote de puntero, a Begrano está expectante también ahora. Sí, no, es un torneo muy parejo, cualquiera le puede ganar a cualquier equipo, todas las canchas son duras. Y bueno, a seguir sumando y a no perder la ilusión que nosotros queremos estar allá arriba. ¿Qué fue lo que se mejoró ayer, Rodrigo? La verdad que el hecho de estar más convencido, el hecho de estar más comprometido con el equipo, y bueno, la verdad que eso hace al grupo, la unión, y a seguir luchando por cada partido. Es decir, independientemente de lo deportivo, también la actitud quiere ser mucha, ¿no? Sí, en lo deportivo lo trabajamos siempre, eso lo entrenamos durante la semana, y ahora se notó un cambio de actitud en el equipo, son ganas de ganar, y bueno, a seguir metiéndole para adelante. ¿Cómo fue el gol? Una jugada larga, que gana Lisandro por izquierda, y se saca la marca encima, entrando al área, me echa un centro de zurda, el segundo palo por arriba, y yo entraba por atrás solo, y pude meter un cabezazo. ¿Qué te pareció el Toro, Rodrigo? No, el Toro es un equipo que siempre propone, tiene jugadores con muy buen pie, en la mitad de cancha, por sobre todo en mitad cancha para adelante, y es un equipo que propone, que juega al fútbol, y la verdad que sí, es un muy buen equipo. Ustedes cuando hicieron el gol, bueno, según lo que pudimos escuchar a través de las radios locales, como que se replanaron un poquito, comenzaron a especular ya, y buscando ir en contra. Sí, nosotros a partir del gol, capaz que por ahí seguimos un poquito la pelota, pero en el primer tiempo fuimos los que tuvimos las chances más claras, desde el minuto uno, arrancamos con las ganas de querer ganar, de ir para adelante, y bueno, por ahí el gol nos tranquilizó un poco, bajamos un poco los decibeles, pero siempre fuimos para adelante. Rodrigo, por último, bueno, dos partidos visitantes, dos triunfos, que permite, bueno, seguir pensando hacia arriba, y bueno, para trabajar un poco más tranquilo en la semana. Sí, la verdad que después del partido con San Basilio, que se nos escapa acá sobre el final del local, nos propusimos de estas tres fechas que tenemos visitantes, sacarnos de puntos, porque la verdad que a nosotros empatar y perder ya no sirve para nada, entonces lo único que nos sirve es ganar, y bueno, ya las primeras dos fechas visitantes, ya pudimos ganar las dos, y bueno, ahora nos queda contra Teneo, que tenemos que ir en busca de la victoria. ¿El gol tiene alguna dedicación? No, siempre se lo doy con mi viejo, porque es el que está siempre conmigo, el que me apoya siempre, para mi familia, y obviamente para mis compañeros, que si no fuese por ellos, yo tampoco haría goles.